Bueno, esta serie es una serie muy íntima, se llama El Otro, surge a partir de la revelación de un secreto familiar. En este caso yo uso una placa de PVC, que es impermeable color blanca, la entinto con alquitrán y luego voy volviendo a la luz haciendo incisiones con alguna herramienta incisiva como el borde de un CD. Me parece muy interesante pensar esta muestra en el espacio de Icana, primero porque está en el microcentro, en un lugar de torbellino, y por otro lado el espacio físico, la doble altura, lo blanco, la luz, la luz cenital, son todos elementos que hacen que la obra también pueda elevarse.